Muy buenas, bienvenidos al canal, en el vídeo de hoy os traigo información para que sepáis que tenéis estos juegos totalmente gratis en la tienda de Epic El primero es este de aquí, normalmente los juegos salen aquí, los juegos gratis, vale, es este de aquí, el de esta semana Pero, nada más entrar a la tienda de Epic, he visto que hay aquí otro juego gratis, se llama Dark and Darker Vamos a entrar a verlo, juega gratis ahora, nos pone que es gratis también, sí, lo tenemos aquí, obtener, el juego pone que es Nos dice una inolvidable aventura, JCJE en primera persona en mazmorras de fantasía hardcore Nos dice que es un juego de aventura de mazmorras, supervivencia, que tiene online y multijugador Vamos a ver aquí unas pequeñas imágenes para hacernos una idea de cómo es el juego, tiene bastante buena pinta Los gráficos no parece que estén mal Y nada, pues simplemente le damos aquí a donde pone obtener Nos pone cargando el pedido Vale, ya lo tendríamos añadido en la biblioteca para poder instalarlo y jugarlo cuando nosotros queramos Pero vamos a echar para atrás para ver el otro juego gratis que tenemos esta semana Es esta de aquí, lo tendremos gratis hasta el día 13 de junio a las 5 de la tarde, el jueves Los jueves por la tarde es cuando cambian los juegos, ¿vale? Este lo vamos a tener gratis hasta el día 13 de junio a las 5 de la tarde Y dejará de estar disponible y pasarán a estar disponibles estos otros dos que me estáis viendo aquí gratis Desde el 13 de junio al 20 de junio, ¿vale? El próximo jueves tendremos estos dos juegos para descargar gratis Y vamos ahora con el que tenemos esta semana, que es este de aquí Se llama Marvel's Midnight Suns No sé yo, mi inglés no es muy bueno Nos dice, vamos a ver Nos dice, enfréntate al lado más oscuro del universo Marvel En un nuevo RPG táctico que incluye Iron Man, Lobezno, Capitán América, Motorista Fantasma, Blaze y muchos más Nos dice que es un juego de estrategia, estrategia por turnos y de rol Y que es para un solo jugador Gráficamente se ve que está bien A mí es que los juegos estos de por turnos La verdad no me gustan bastante No me gustan mucho, pero bueno Es un juego gratis, valía 60 euros como estamos viendo aquí El juego solo va a estar gratis durante esta semana El jueves dejará de ser gratis Y volverá a costar, como estáis viendo aquí, 59,99 euros 60 urazos Como os digo, lo vamos a conseguir gratis solo hasta este jueves Le damos aquí donde pone obtener Igual que en el anterior juego Nos pone cargando el pedido Y le damos aquí a donde pone realizar pedido Acepto, nos dice que nos van a mandar un correo electrónico De confirmación, al cual no hace falta entrar ni nada Y como el otro juego ya lo tendríamos añadido aquí en la biblioteca Para poder instalarlo y jugarlo cuando nosotros queramos Así que nada, no vamos a alargar mucho más esto Ya sabes, si te ha gustado el vídeo y la información Dale a like, suscríbete y comparte Para ayudarme a crecer Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo Adiós